Talento Bolivia Hoy es un día muy importante para el nominado de la ciudad de Oruro. Marcelo Meneses se enfrentará en el Electro Dance contra uno de los participantes más criticados de Talento Bolivia. Marcelo, de 19 años de edad y estudiante de ingeniería comercial en la Udabol, llegó al casting de la competencia como un verdadero fanático del rey del pop, Michael Jackson. Bailo Michael Jackson es mi pasión, uno de mis ídolos también. Es todo lo que bailo. ¿Es una gran inspiración, Michael? Sí, es una gran inspiración, es muy pequeño. Esto, por ejemplo, es el baile de Billie Jean. Es el traje típico, ¿no? Es el traje brilloso, es el saco brilloso. Esto, perdón, esto es de Dangerous. Pecito ahí con los diamantes de Michael Jackson, con los brillos característicos. Ahí el sombrerito también. O sea, tienes todos los accesorios. Ese es el de Thriller, ¿no? Pero a su presentación no llegó solo. Su familia se encontraba brindando a cada instante su apoyo. Bueno, desearle mucha suerte, desearle que cumpla su sueño, que él siempre ha tenido el sueño de bailar. Es su gran pasión. Porque él tiene harto talento, porque él va a poder hacerlo. Es el baile. Shakira, como miembro del jurado, para corroborar qué tan buen bailarín es Marcelo Meneses, le dio un desafío. He visto tus facetas en lo que estabas demostrando, pero yo te quiero bailar ver cumbia, para ver si sos capaz de bailar todo lo que se te da. Ya, quiero verte, pero bien sensual y toda la onda, ¿ya? La pasión por el baile y el apoyo de su familia hizo que Marcelo Meneses ya esté en Talento Bolivia. Y ya está. ¡Gracias!